Hola, buenas tardes, soy Ani Garzate de Mujeros en 12.com y hoy te voy a enseñar a utilizar el back office del negocio de multinivel de Nocerity. La verdad es que cualquier multinivel tiene ya en estos días un back office o un panel de control donde cada miembro tiene acceso a digamos su oficina virtual donde pueden consultar muchísima información pero principalmente lo que más te interesa consultar a ti es cómo vas con tus puntos, quiénes están inscritos en tu red, cómo hacer pedidos para que los puedas hacer tú mismo desde tu casa con tu simple computadora con acceso a internet y puedes también desde tu panel de control inscribir a otros como distribuidores pero que estén en tu red. Entonces prácticamente esas son las cosas que cualquier negocio de multinivel con su back office o su panel de control te van a enseñar y ya después más adelante que tengas más información también hay muchos reportes que te van a permitir consultar quiénes son tus últimos distribuidores, quiénes son los que más activos están, cuántos puntos te faltan para llegar al siguiente nivel, etc. Pero te invito a mi panel de control de Nucerity para explicarte cómo es que tú lo puedes utilizar. Gracias y nos vemos en mi computadora. Gracias. 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 Gracias.